Eso surge de una inquietud de un delegado de la cooperativa acá del barrio donde se ve la necesidad en el barrio de calefaccionarse en invierno con leña y no tener los medios para ir a buscarla. Se necesita mínimamente una motosierra, un carro, un vehículo y bueno, ante esta forma de calefaccionarse tuvimos la idea de ir a hablar con gente en la cooperativa porque veíamos que en las zonas rurales donde la cooperativa hace el podado porque tocan con los cables de la atención, quedaba esa leña tirada y la tenían que ir y chipear, la tenían que reducir y bueno, vimos la opción esta de traerla al barrio y que la gente la retire. ¿Desde cuándo están realizando esta tarea y cómo debe hacer una persona para acceder a esta leña? Sí, nosotros, era algo de dos meses y medio, tres meses, hicimos una encuesta en el barrio donde preguntamos la cantidad de personas que vivían en la casa, cómo se calefaccionaban porque hay algunas casas que tienen gas natural acá entonces las casas que no tenían gas natural nos decían que medio utilizaban que la mayoría eran estufas, alamandras y la cantidad más o menos promedio que usaban por semana. Tomamos los números de teléfono de esas personas y cuando nos traían la leña acá y la bajaban en la casa de Alejandro, que es el delegado y el que maneja esto le avisábamos a todos que vengan a buscar y lo mismo la gente pasaba por acá y ya veía y venían y retiraban, sin ningún tipo de control o cantidad la gente acá es solidaria y lo van manejando los propios vecinos. ¿Hay muchos vecinos que se calefaccionan con leña? Estritamente con leña, sí, aproximadamente unas 17 familias. Muchos están con alguna operatoria de instalación de gas porque la red se puso en el barrio pero siguen siendo altos los costos para gente que no tienen recursos o que los recursos son a diario, entonces no acceden a una obra de instalación. Gracias.